Ya se está transmitiendo, ¿no es cierto, Patricia? Perfecto. Bueno, buenos días, o sea, buenas tardes ya, son las 12 con 4 minutos, agradecido a todos los que nos están viendo, estamos en el marco de la Feria Nacional de Artesanía, de la primera Feria Nacional de Artesanía, en nuestra primera versión, que fue online, dada la circunstancia. Quería saludar a Gisela Gutiérrez y a Eugenia Cani, que ambas son parte de la asociación We Do Love Ken. En el fondo, hoy día nos acompañan. Muchos de ustedes vieron, o si quieren pueden ver, el video de taller que ellas realizaron. En el fondo está en la parte de programación de la feria, pueden revisar y buscar el taller que realizaron estas dos artesanas, en representación de la asociación We Do Love Ken, donde cuentan del proceso de cómo realizan sus piezas, y incluso cuentan un poco más de la historia, de la cosmología, también de la materia prima y de otros temas. Hoy día estamos acá, les pido si tienen cualquier duda, en cualquier momento pueden interrumpir, escriban por el Facebook, y nosotros les podemos ir respondiendo. En el fondo yo les hago las preguntas a ellas, para que puedan ir respondiendo lo que necesiten. Este es un espacio que no es muy largo, por lo tanto tenemos que aprovecharlo lo mejor posible, va a durar alrededor de 30 minutos, pero estamos abiertos a que puedan hacer las consultas que quieran, y tener como el privilegio de haber entrado, de poder entrar a través de esta vía, en la intimidad del taller. ¿Están en la casona de Panguipulli ahora? Exacto. Ahí está. De lo que pasa en el fondo sagrado que tienen ahí en esta asociación. Bueno, quiero primero que se presenten, si quieren dar un saludo. Bueno, nosotros, Eugenia y yo, estamos representando a nuestro grupo de artesanos, somos 19 artesanos, y es un gusto para nosotros poder estar conectados con ustedes, que son parte importante, hacen algo muy importante por muchos artesanos en nuestro país. Así que estamos muy contentas de estar acá, y saludos a todos los que se van conectando. Bueno, yo soy Eugenia, yo creo que ya nos conocen, y aquí estamos en el taller y tienda de la Casona Cultural, que es donde nosotros hacemos nuestras capacitaciones, donde vendemos nuestras piezas, y que es un muy lindo espacio. Detrás nuestro se ven parte de la producción que tenemos a la venta. Bueno, ya que todavía no hay preguntas, voy a partir yo, preguntándoles lo que me interesa mucho saber, y es cómo se crea la asociación Widowlafken, cómo se gesta. Bueno, la agrupación parte mucho después de que parte de todo este oficio, esta recuperación del oficio. La Casona Cultural de Panguipulli tiene muchos otros oficios, la textilería, la cestería, madera también, y otra cosa importante es la música. Aquí tenemos una orquesta sinfónica, que está bajo la letra de esta corporación, y de esta casona cultural, digamos. Y hace un tiempo atrás, una buena amiga ceramista, escuchó hablar de Pitren por allá por Santiago, y ella tiene vínculo muy estrecho con la corporación, y dentro de las cosas que querían ver o insertar dentro de la comuna, culturalmente hablando, era buscar otras alternativas de oficio, y se topa con la cenámica Pitren. Entonces, y bueno, Pitren, porque era Pitren, y nosotros tenemos el cerro Pitren aquí al lado, como comuna nunca se había escuchado, nosotros nunca habíamos sabido más. Siempre hay hallazgos de piezas cerámicas, cuando haces una carretera, cuando haces alguna construcción, pero de por qué era Pitren nunca lo se había estudiado. Entonces, ella llega con esta idea, impulsa y gesta esta idea, busca artesanas de las mismas que ya participaban en los otros oficios de la escuela de oficios, y parte esta idea, ¿no es cierto?, primero visitando museos, reconociendo la cerámica Pitren, cuál era la característica, y un poco más de historia, de acuerdo a lo que los arqueólogos han podido estudiar. Y ahí nace, con este grupo de mujeres, que parten un año básicamente de estudio, de conocimiento, de ir a ver a otros artesanos que hacían cerámica, porque aquí ninguna hacía cerámica, solo nuestra primera monitora estuvo un tiempo haciendo cerámica en una escuela de oficios que existió también en Panamá. Y parten, desde buscar arcillas, locales que sirvieran, probar ensayos, muchos errores, no, en realidad no fueron errores, sino que, claro, no eran cerámicas de calidad en un comienzo, se rompían todas, y ahí tuvimos que buscar las materias primas que nos acomodaran, recolectando desastres rurales, distintas partes, y haciendo mezclas. Y ya cuando ya este grupo se afilió a todo, se formó, partimos con un fondar también, no como agrupación, sino que como este grupo, como casona cultural. Y ya cuando el trabajo estaba logrado, cuando ya se lograron las primeras cerámicas, que eso fue, desde el inicio hasta que ya, la primera buena, pasaron dos años, dos años y medio, así que fue un largo estudio, y ahí, se siente la necesidad de agruparse, como agrupación cultural, independiente a Escuela Oficio, aunque nosotros pertenecemos a la Escuela Oficio igual, pero ya para poder, tener un nombre, una marca, y poder ya ir a ferias, postular a otras cosas, es un poquito más grande. Eso fue un poco el recorrido de esta agrupación. Hoy día ya se mantiene, ese mismo grupo inicial, se han ido sumando más personas, pero en general se ha mantenido la cantidad de números. Súper interesante, Gisela, gracias. O sea, en el fondo esto se gesta por ahí, por el año 2013, tiene apoyo de algunos fondar, que también impulsan en el fondo este desarrollo. Voy a ir un poquito también, quizá ahí me lo pueden decir de manera como general, pero creo que también es interesante, yo estuve como investigando un poco, y sé que la cerámica pitren en el fondo es desde los años 300 a los años 1500 aproximadamente, imagínense como toda la historia, hay un hallazgo que ustedes bien describen en el sello de excelencia, que es el del año 1960, donde ahí un poco se consolida lo que es pitren, quería también consultarles como el territorio de pitren, ¿está solo como asociado a Calasquén o al cerro pitren, o es más amplio? No, es mucho más amplio, viene desde el Bío Bío hasta la Ribera Norte, el lago Yankíwe, y bueno, incluso hemos sabido que en el lago argentino también existe este tipo de escenarios. El nombre se lo da solamente porque por los años 60 un arqueólogo hicieron un hallazgo bastante interesante, muy grande, y determinaron que era un estilo de hacer cerámica bien particular y que se venía viendo en distintos hallazgos en distintas regiones, desde el Bío Bío a Yanquí, y determinaron colocarle ese nombre de cerámica pitren. Pero no es que solamente se haya hecho acá, el territorio de monje grande. Qué interesante lo que me indicas porque significa, en el fondo, que este rescate, porque finalmente en este caso es un rescate, porque hubo una pausa demasiado grande donde no se realizó este tipo de trabajo, o al menos no de manera asociativa, o sea, en comunidad en el fondo. Pueden haber habido ciertos esfuerzos personales, de algunos artesanos, pero no de manera de comunidad como se hacía antaño, cobra como mucha importancia, porque en el fondo ustedes están rescatando una técnica que es del Bío Bío hacia el sur, en el fondo, que es de un territorio bastante amplio. Si bien está situado en Panguipullo y Día, este centro habla y conversa de un territorio como bastante amplio, que incluye Bío Bío, Araucanía, los ríos e incluso parte de los lagos y Argentina, como dices. Sí, lo interesante, lo interesante es que hay varios artesanos que han hecho piezas pitren, que han reproducido, pero no como cerámica exclusiva, sino que junto con cerámica mapuche, con cerámica de otras culturas, entonces como que estaba más perdido el término de cultura pitren, que en sí todos los museos tienen piezas, pero son poco conocidas, porque no son las más vistosas. Hasta que llegaron ustedes, porque sus piezas son bastante vistosas. Bueno, sí, bueno, pero es por el volumen. Claro, claro. Es un tema de volumen y de impacto, porque nosotros reproducimos exclusivamente piezas de la cultura pitren. Hoy día, el hallazgo, por ejemplo, que se encontró en los 60, ¿dónde está alojado ese hallazgo? ¿Dónde está la cerámica pitren hoy día? Esa cerámica debe estar en los museos, en estudios. En el austral, en el de Temuco, en el precolombino, en el circuito de cerámica precolombina. En realidad, todos los hallazgos van a parar en los museos. Ahí no sabemos dónde se van, ¿no es cierto? Pero siguen en estudio, hasta el día de hoy dedican bastante tiempo a los estudios. ¿Sabes? Y la mayoría de las piezas que están en los museos, no se sabe dónde las encontraron. Algunas sí, pero muchas no se sabe. ¿Por qué? Porque han sido donaciones de particulares, ¿no es cierto? Nosotros hicimos una exposición hace dos años y quisimos poner como información que esta pieza, el original, fue encontrado en tal... Había una, creo, de la cual se sabía y los otros no está la información. Claro, cuando los arqueólogos hacen el levantamiento de esto, claro, agregan fichas, tipologías, y bueno, posterior a los estudios y se genera una ficha con toda la información desde el punto de donde se hizo el levantamiento. Pero cuando son donaciones, no, porque incluso han pasado que se han ido comprando cosas por aquí, por allá, y de repente llega alguien y dice, no, esto es patrimonio, se lo entregan a los museos y recién ahí se hace un levantamiento, pero nunca, no sé, no está el origen exacto en muchas de ellas. Entonces hay muchas piezas que no tienen su ficha completa. Entonces uno no puede determinar, sino que ya de la zona de... del día, pero no hay, no sé, en la plaza de los lagos, en una excavación, encontrar más de... y debe haber bastante error también en el fondo deben hacer como, mira, toda mi colección viene de Villarrica y quizás la colección viene de Gordea, o sea, ahí también puede, o parte de las colecciones puede estar separado, puede estar separado. Sí. Lo único que lo cataloga es, bueno, un poco dónde la ubicaron y lo otro es por estos ensayos de carbono, ¿no es cierto? La data de la pieza cerámica cuando se concluyó. Entonces ahí se puede determinar que desde el 300, como decías tú, al 1500, 1300, ahí hay como un rango de años. Y ahí, claro, por las formas, por las figuras que se hacían, se determina finalmente que es Pitren o es Valdivia o es Berger o es Yoyeo, porque la escena amiga Pitren se parece mucha a una que está más o menos en la región del Bío Vío, que también más o menos de la misma edad. Entonces, es súper frágil ahí separarla, ¿la exposición que tuvieron hace dos años fue en el Pueblo de los Domínicos? No, fue una que hicimos, nosotros reprodujimos la figura antropomorfa, pero a una escala mayor, quisimos dejarlas como a un tamaño como más bien de escultura, de 80 centímetros. Entonces, esa exposición la hicimos aquí en la Casona Cultural en febrero del 2019, 2019, y después la itineramos por ocho centros culturales de la región de Los Ríos. Pero en Los Domínicos igual fue nuestra primera exposición. Yo esa fui, sí lo recuerdo. Sí, ahí... Ha sido 2016, 15, 2016. Sí, justo más o menos cuando nosotros ya nos organizamos, cuando ya estamos como agrupación, fue como el lanzamiento digamos de lo que ya veníamos haciendo hace ya de dos años atrás. Entonces ya con las primeras vasijas que de hecho las miramos ahora y encontramos que... Esa fue la primera o sea, esa fue la primera vez que yo las vi cuando las conocí y me impresionó muchísimo el trabajo pero tal como dice Gisela, más me impresiona el trabajo de hoy día. O sea, como ese avance estético, ese avance de calidad, de excelencia en el fondo ese camino es impresionante. En muy poco tiempo, como una maestría en muy poco tiempo. Voy a leer una pregunta que hace Luciana Pérez que también les manda una felicitación y muchos saludos a toda la agrupación Bidula Esquén que pregunta ¿qué significado tienen sus piezas para el pueblo mapuche hoy? Entiendo que algunas de las artesanas de la agrupación son mapuches. ¿Qué relación han podido forjar con sus ancestros por medio de su hacer? Oh, esa, mira, nosotros, bueno, partimos por con Bidlén porque se caracterizan por lo lujosas que son para la época. Para nuestras artesanas nosotros hoy en día tomamos las piezas que están en museo, las observamos, ¿no es cierto? Y determinamos, le damos un nuevo nombre. Todas las cerámicas tienen un nombre bastante científico cuando uno las encuentra en los museos que vasija globular con ojos de grano de café y serían. Las artesanas, el 90% de nuestras, de las integrantes de nuestra agrupación son del pueblo mapuche y muy apegadas también a, culturalmente, eh, y con ellas se ha logrado que, eh, poder determinar de acuerdo a los rasgos que tienen, generar un nombre nuevo, que se lo hemos bautizado nosotros muy patuamente también, pero, eh, pero en realidad porque, eh, tienen que, le quisimos dar un nombre, le quisimos dar un contexto cultural y ellas son las encargadas de darle esta, este, estos nombres. Eh, ¿qué les, lo que te podría contar yo, que les parece, creo que ha sido un, un nuevo, una nueva mirada hacia la cultura que ellas, eh, que tuvieron muy de niña, el apego más cultural fue cuando eran niñas, hoy en día, eh, muy poco mapuche habla tan, tan bien de su cultura porque también no le traspasaron tampoco mucha información en su, su ancestro, más antes se medía mucho, ahora cada vez menos, eh, pero ellas han podido volver a, a retomar esto, volver a, a ver la comodición que tenían, que tenían su pueblo y, y han podido también darle el nombre a, a las vasijas que ya mismo construyeron. Y a través de eso también como que ellas se sienten más valoradas, yo creo, no, eh, y se apegan más a su cultura. En el fondo se encuentran, se, se encuentran a ella probablemente como a su, a su linaje, a su historia, a su territorio, se conectan con, yo creo que es algo bien importante también con, ¿está asociado un territorio esto? Sí, y cuando empezaron a construir su vasija, eh, la abuelita que todavía estaba, la observó y dijo, mira, yo tenía mi, no sé, por mí, se recordó que en alguna parte de su linaje había alguien que hacía semónica. Entonces, como que, eh, el trabajo de ahora llamó a que ellas se preocuparan de, de, de saber más de lo, de su, de su mismo antepasado, de su familia, de su abuelo, de su abuelo, y han podido ir viendo que sí tenían un nexo con la cerámica, claro, varias generaciones atrás, eh, y eso ha sido interesante, porque se han sentado de vuelta a conversar con su, hay una, sí, hay una de nuestras compañeras, que es Irene Millapán, de hecho, que está trabajando ahí en, en su campo, y se, se topó con, con unas piezas cerámicas, hace unos días, entonces empezó a publicar los trozos de las piezas, y está convertida en un arqueólogo ahora. Qué interesante, ¿no? Claro, son fragmentos, pero, pero, pero ella se da cuenta ahora de que eso tiene un valor. y que eso, lo más probable es que su familia tenía algún antecedente. Claro, hayan sido alfarero, alguien, para atrás alguien haya sido. Y ahí ha vivido toda su vida, es heredado esos terrenos, entonces, hay, hay algo bastante especial en eso. Oye, quiero también, vi el video, y lo que también me llamó la atención, y creo que es algo como diferente en general en las asociaciones de artesanos, que si bien las asociaciones normalmente, tanto ya sean gremiales o incluso cooperativas, se reúnen para vender en el fondo, o para gestionar en el fondo algún fondo, política, para poder ser interlocutor. Creo que es muy llamativo en el caso de la organización de ustedes, ustedes también se encuentran y se reúnen para crear. En el fondo, el trabajo no se hace, ¿me escuchan? Sí. El trabajo no se hace de manera, por lo que yo pude ver, de manera solitaria en las casas, en los talleres personales, en el fondo, sino que hay un lugar, un espacio de encuentro, de intercambio, de traspaso. Quiero que me cuenten un poco cómo se da este espacio como de trabajo colaborativo y también cómo es el sistema, cómo se traspasa de uno a otro, cómo alguien podría entrar a ser parte de esta organización, cómo se organizan, un poco, ese mecanismo que en realidad ha resultado ser exitoso en el fondo en estos años y han podido dar vida a esta organización y a esta calidad de piezas que están haciendo. ¿Voy yo? Sí. Ya tú. No, mira, sí, eso, bueno, nosotros hemos velado, bueno, yo soy la presidenta de la agrupación y hemos tratado de velar que suceda eso. porque como dices tú antecedentes de otras agrupaciones no, cada una trabaja en su lado y trata de mejorarse sola, pero aquí la organización trata de mejorar a todas, para que todas tengan la opción de comercializar, para que todas tengan la opción de participar de ferias importantes, de hecho, cuando vamos a ferias están así que, si van tres piezas de una artesana, de todas van tres, ¿ya? No hay una que lleve más que otras, sino que nos preocupamos de eso, independiente que la actividad, o sea, la calidad no sea pareja, porque aquí estamos, somos 19 artesanas con habilidades distintas, pero siempre tratando de reforzar a la más de, de hecho, en nuestra ocupación tenemos monitoras que partieron siendo alumnas como todas, ya por, se destacaban con el oficio y empezaron a adquirir la forma de educar a las demás, se crearon las monitoras y ellos son las que semanalmente juntan dentro de nuestra misma organización a la que encontramos a lo mejor más débil o la que está más débil ella reconoce mira, ¿sabes qué? Me gustaría aprender específicamente esta pieza porque no la tengo bien lograda en el chat en detalle y se ponen de acuerdo, se juntan aquí en el mismo taller, en este taller y trabajan esa serie. Nosotros continuamente estamos trayendo gente que nos venga a aportar en un conocimiento cerámico, nosotros partimos sin saber nada más errores que otra cosa practicando nosotras mismas ya tenemos una varios amigos ceramistas muy conocidos a nivel nacional que sí nos han ayudado un montón en mejorar y probando cosas a veces más modernas ¿no es cierto? y poder incorporarla dentro de lo que hacemos dentro de la cerámica rescatando todos los antiguos pero también incorporando ciertos detalles que ayudan a la a la confección que tenemos visita. así es que eso ha sido digamos el pasar nuestro lo importante es que todas se tratan de ayudar para que mejoren no que cada una por vender más la que sabe un poquito más o los ánimos de los artesanos se diluye y finalmente la evolución es final mira lo que ha pasado con este tema de la pandemia es que en el fondo este año hemos retrocedido muchísimo ¿por qué? porque cada una está trabajando sola en su casa y muchas se han desmotivado porque tienen también que atender el campo tienen que ver la oveja la huerta y bueno y aparecen que esas son prioridades entonces yo creo que va a ser muy difícil el próximo año vamos a tener que trabajar mucho para para volver a encantarla porque uno cuando deja de hacer una actividad es muy difícil después volverla a retomar cuesta no entonces ojalá que que pase nuevo pero yo creo que para los artesanos es muy difícil porque tú entras en otra dinámica y después tienes que volver a retomarlo más que nada el lazo de amistad que se genera porque aquí todas somos bien convinches y y claro como nos corregimos unas a otras necesariamente tiene que ser eso personal nosotros es súper difícil corregir o ver algo por internet aparte que aquí las conexiones son horribles pero es muy difícil eso y eso ha dejado como dice Eugenia que nuestras artesanas su foco principal ya no sea la cerámica o dentro de los dos de los dos focos principales de la actividad es decir que le han dedicado más tiempo a otras cosas porque no se pueden ir al taller no pueden venir al taller porque igual hay restricciones ¿no es cierto? y no pueden resolver ciertas dudas entonces finalmente lo dejan y esperamos que lo hayan lo hayan puesto en pausa nomás esto y puedan volver como siempre aunque igual si construyendo pero en mucho menos menos cantidad ahí como me respondió claramente Eugenia la pregunta que en el fondo este espacio de encuentro de intercambio incluso de control de calidad por lo que está diciendo y se la pasa a ser primordial en el oficio que ustedes realizan por lo tanto se pausa el espacio y se pausa en el fondo el trabajo también entonces creo que tiene ese beneficio de encuentro de amistad de que tiene que ver con salir de la casa a hacer otras cosas que es lo que yo cotidianamente hago que es estar en el campo cuidar a los animales cuidar a los hijos y las diversas labores del campo que sabemos que son bastantes y más en un escenario actual donde en el fondo están todos bien apretados económicamente entonces hay que dar prioridad y las prioridades están puestas por ese lado con toda la ilusión de que se retomen y ojalá que el sello y que lo que podamos hacer desde el ministerio y incluso con la fundación pueda ser también un impulso a que puedan mantenerse en este oficio que es tanto aporte en el fondo no solo a la cerámica nacional sino al sector de la artesanía y de la cultura en general bueno nos queda poquito es repoco el tiempo que queda pero ahí hay un tema también que tú me planteabas cuando hablamos ayer y es el tema de de las ferias o de esto virtual esto virtual para la gente que vive en las ciudades funciona pero no funciona en los rurales de hecho nosotros hemos con Gisela hemos tratado de generamos unos videos cortos como para incentivar a las integrantes del grupo a que mejoren la técnica pero no los pueden no los pueden ni ver porque funcionan con un celular que que se les acaba el tiempo no pueden entonces además que las conexiones son son malas en los en los zonas rurales entonces es es difícil cuando se pierde el contacto presencial si es muy difícil sobre todo lo que ustedes han relatado ahora que todo el trabajo que realizan es un encuentro tan de piel tan de encuentro tan de amistad de camadería en el fondo de ahí cobra como realidad en el fondo esto no es un traspaso que si bien ellas tienen cierto recuerdo desde su linaje no es un traspaso familiar es un traspaso de encuentro de comunidad entonces cuando la comunidad se pierde o se pausa por la pandemia empieza a ser muy complejo bueno esperemos que que puedan que puedan terminarse las cuarentenas pronto también las regiones bueno la Araucanía igual los ríos ahora no pero en el fondo las cuarentenas han ido y vuelto y es un proceso que está en desarrollo que si bien sentíamos que para el verano íbamos a estar bien sabemos que es algo que no sabemos que va a pasar mañana bueno voy quiero antes de terminar no quiero dejar de dejar la oportunidad de que quiero compartir una foto del sello de excelencia para poder mostrárselo a las personas el sello y también que nos cuenten qué es la innovación porque eso también ustedes en el fondo están acostumbradas a hacer réplica a hacer artesanía pitren a hacer réplica de lo que ya pero acá en estas piezas podemos ver una innovación importante entonces me gustaría que ustedes son las creadoras me pudieran contar como cuál cuál es la innovación que quiero también y no quiero que se me pase decir que realmente realmente la calidad estética la excelencia que tiene su trabajo es muy impresionante o sea es muy impresionante es muy difícil es un trabajo muy delicado muy al detalle como incluso como como se ahú el ahumado de las piezas también es muy delicado entonces primero felicitarlas obviamente por este premio que que lo merecen de sobra pero también quería que nos pudieran contar antes de cerrar como el proceso un poco lo que fue la innovación de esta construcción mira la innovación está en dos o no en varios puntos pero en uno es en pasar esta cerámica que nosotros hacemos y que y que generalmente ceremonial o es no es utilitaria a un a un objeto que nosotros lo planteamos como que son vasos ya que que pueden ser utilitarios y y lo otro es de de generar una forma que es una abstracción es una abstracción de la de las vasijas que nosotros hacemos habitualmente y que y que está planteada en que en que cada bueno cada una de estas cuatro de estos cuatro vasos que se ven aquí tiene su su relación con una de las vasijas antropomorfas que hacemos entonces el el volumen tiene tiene digamos es una abstracción del volumen de la otra vasija y los rasgos también pero son en otras proporciones y obviamente hay una serie de rasgos que quedaron fuera porque es una simplificación diga ya aquí Gisela fue a buscar una que es esta vasija que es el luchador y que es la segunda que vemos ahí y bueno si ustedes ven la forma tiene unas caderas más anchas que es lo que vemos en la en ese vasito y y tiene solamente la máscara y y algo de de las orejas digamos presente ahí muchas gracias entonces estas vasijas se pueden ocupar para tomar agua por ejemplo puede ser utilitaria se podrían poner al fuego por ejemplo al fuego directo no porque la la cerámica no aguanta los shock térmicos entre entre el aire frío y el calor por un lado se podrían poner al horno porque el horno es una una atmósfera pareja ya o sea podrían ser vasitos de postre podrían ser vasitos de pisco sauer o sea de ahí exacto para un mate para un mate precioso claro bueno ahora ya yo creo que vamos a ir cerrando quiero que ustedes dejen por favor la la asociación We Do Love Ken no están vendiendo en esta feria lamentablemente pero quiero que ustedes puedan dejar su correo electrónico que lo digan fuerte y claro y un teléfono para quienes aquellos quieran comprar puedan hacerlo ahora y ellas mismas pueden enviarlo bueno el mail es We Do Love Ken con K de Kilo arroba gmail.com y ahí se pueden comunicar y podemos avisar teléfono bueno el mío 965 34 8336 ese es el teléfono mío y yo los puedo direccionar directamente con la tienda entonces también si nos buscan tienda oficio Oficio Panguipulli y ahí pueden llegar a la tienda hay una tienda virtual también que está dentro de la de la página web de oficios panguipulli punto cd ahí hay una tienda virtual donde están todos los objetos de que se comercializan aquí en este en la casona cultural y está la cerámica por supuesto tiene su espacio y ahí pueden buscarla y ahí hacer muchas gracias Gisela muchas gracias Eugenia fue un agrado conversar con usted enterarme más del trabajo que realizan que es realmente impresionante es impresionante también como lo rápido que ha avanzado y ha mejorado el trabajo que hacen también el el rescate que hacen que tiene que tiene una historia la historia que está asociada a un territorio realmente creo que son un ejemplo muchas gracias gracias Mercedes y gracias a la tersanía de Chile ya que estén bien hasta pronto chao que estén bien chao